¡Alto la violencia! Dice un canto Este asunto no se ha estado manchando Esta oscuridad que sobre el mundo está cayendo ¡One way! ¡Now! Oh, 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 oh Ya no quiero más violencia Oh, 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 oh Es hora de hacer conciencia Oh, 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 oh Usemos la inteligencia Oh, 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 oh Yeah! Yo, eso no entra en mi lista, ¿cómo es posible que ayer no le roben y maten a tantos taxistas? Ellos pierden sus vidas en las autopistas. Our society needs to be clean, the skulls don't mean anything, from dust we came and dust will be. Que era aquel niño traumado, que ha visto como su padre a su madre ha golpeado, y por todo ese tiempo se lo había guardado, es ahí donde la violencia ha empezado. Y muchos sufren violencia sin salir del hogar, estrés del trabajo, padres quieren descargar, no tienen que golpear pues con solo gritar, a esos pobres niños llegan a lastimar. Oh, 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 ya no quiero más violencia, yeah, oh, 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 oh. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Eso es un llamado más que una crítica, está comprobado que la violencia no solamente es física Los niños merecen una vida pacífica, estoy segura que el amor y la comprensión son perfecta Polis, polis, son los encargados de velar por los ciudadanos, es tiempo que nos unamos Y si no, mis hermanos, ten calma, suelta el alma de tus manos, debemos ver que los hijos de nuestros hijos crezcan sanos Detente violencia, deja en paz a este país que ya no te quiere más Usemos la inteligencia, que ya no más violencia, viva el trabajo y la paz Violencia es una actitud, podemos controlarla si buscamos la luz en la guerra Recuerda que lo maltrataron, en lugar de ser violento decidió amarnos Eso se agredira a tu hermano, ¿de dónde? Pistola en mano, ¿de dónde? Almas para mantener la paz, con esa mentalidad, vamos directo hacia atrás Ahora a mí me toca hablar, solo quiero aconsejar Que usemos la cabeza y dejemos de pelear Ya no más violencia, hagamos conciencia, el reggae está unido para representar Bueno, you gotta stop the crime when you turn around, when you start abusing kids, sexual abuse and all that That's gotta stop, cause it's foul, son We out Hay que hacer conciencia ? Unido para